Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es determinar cuando la recta tangente a esta función o en qué puntos, mejor, de la recta tangente de esta función es horizontal. Entonces para eso, como ya sabemos, la derivada de la función corresponde a la pendiente de la recta tangente y sabemos que una recta es horizontal cuando su pendiente es cero. Luego lo que vamos a buscar es cuando la derivada de esta función es igual a cero. Bueno, partimos inicialmente de determinar la derivada de h de x, que para determinar la derivada de h de x ya sabemos que esto es la primera derivada de seno de x más la raíz cuadrada de 3 por la derivada de coseno de x. Aquí estamos aplicando varias reglas. La primera que estamos aplicando es la derivada de la suma, que es la suma de las derivadas y en segundo lugar la derivada del múltiplo constante de una función, que es el múltiplo constante de la derivada de la función. Ahora continuamos aplicando la derivada de la función seno, que es coseno de x y la derivada de la función coseno, que es menos seno, entonces más por menos nos da menos la raíz cuadrada de 3 por el seno de x. Como lo que queremos, este corresponde a la ecuación que representa la pendiente de la recta tangente a esta curva en cualquier punto. Como lo que queremos es encontrar cuando esa recta tangente es horizontal, lo que tenemos que resolver es al resolver la ecuación coseno de x menos raíz cuadrada de 3 por el seno de x igual a 0, vamos a determinar cuando la pendiente de la recta tangente es 0 y por lo tanto la recta tangente es horizontal. Entonces al resolver esta ecuación vamos a encontrar que coseno de x sobre seno de x es igual a raíz cuadrada de 3 o para escribirlo de una forma más cómoda seno de x sobre coseno de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Que claro, sabemos que podemos racionalizar eso para escribirlo de una forma más elegante como raíz de 3 sobre 3. Pero en particular aquí lo que tenemos entonces es que esto es tangente de x igual a raíz de 3 sobre 3. Es decir, la pendiente de la recta tangente a esta curva h es igual a 0 cuando la tangente de x es raíz de 3 sobre 3. Entonces, ¿en qué valores la tangente de x es raíz de 3 sobre 3? Recordemos que tenemos una herramienta para poder determinar los valores de las funciones trigonométricas de estos ángulos especiales, que es un triángulo rectángulo cuyo cateto vertical o cateto opuesto a nuestro ángulo de pi tercios es raíz de 3, el cateto adyacente es 1 y la hipotenusa es 2. Luego por acá tendremos el ángulo de pi sextos. Entonces, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente entonces nos da que en pi sextos, cateto opuesto sobre cateto adyacente es 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3. Luego x es igual a pi sextos. Pero como tangente es una función con periodo pi entonces no solamente en pi sextos es que tangente de x es igual a raíz de 3 sobre 3 sino en todos los múltiplos de pi sextos cada pi es decir, otro valor en el que tangente es igual a raíz de 3 sobre 3 es en pi sextos más pi que es el periodo de la función tangente que sería en 7 pi sextos y sucesivamente podemos seguir encontrando hasta menos infinito o desde más infinito podemos seguir encontrando los valores para los cuales tangente de x es igual a raíz de 3 sobre 3 que sería todos los valores en los que la recta horizontal la recta tangente a esta curva es horizontal entonces bueno pues estamos diciendo que en corto la recta tangente a esta curva será horizontal cuando x o cuando el ángulo valga pi sextos o 7 pi sextos o sus múltiplos ahora tratemos de dilucidar eso que significa o como construirlo gráficamente entonces una forma es utilizar una reescritura de la función h entonces decimos h de x es igual a seno de x más raíz de 3 por el coseno de x entonces para construir a mano esta curva que es la función de la suma de dos funciones entonces podemos escribirla de una forma más cómoda donde tengamos el modelo a por el seno de b factor de t menos c más d poder leer amplitud periodo de desplazamiento horizontal y vertical de forma más fácil para eso en este caso en particular vamos a multiplicar y dividir todo por dos de tal forma que nos reescribimos como seno de x sobre 2 más raíz de 3 por el coseno de x sobre 2 o para escribirlo de una forma más cómoda y verlo más claramente esto es 2 factor de un medio por el seno de x más raíz de 3 sobre 2 por el coseno de x y nos podemos acordar gracias a este triángulo que tenemos por acá que el coseno de pi tercios coseno de pi tercios es un medio cateto adyacente sobre hipotenusa coseno de pi tercios es un medio y que el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2 cateto opuesto sobre hipotenusa raíz de 3 sobre 2 luego esta función que tenemos aquí podemos escribirla como 2 factor de coseno de pi tercios por el seno de x más el seno de pi tercios por el coseno de x que en particular esto corresponde como ya lo mencionamos a la identidad trigonométrica de el seno del ángulo suma luego esto va a ser igual a 2 por el seno de x más pi tercios entonces bien con esta función escrita de esa forma sabemos que la amplitud de esa curva es 2 la amplitud de esa curva es 2 y está dibujada pi tercios corrida hacia la izquierda entonces empieza a dibujarse en este punto y si hacemos el conteo sabemos que como el coeficiente b es igual a 1 el periodo de la curva es 2pi 2pi dividido en 4 que son las 4 partes que tiene la curva nos da pi medios y si empezamos a partir de aquí a contar cada pi medios el estado de la curva entonces veremos que menos pi tercios más pi medios nos va a dar pi sextos que es en donde alcanza el máximo la curva y en ese punto la recta tangente va a ser horizontal o lo mismo podemos hacer la determinación del estado de la curva y en 7pi sextos la recta vuelve a ser horizontal entonces bien pues con eso queda específico un ejemplo en donde aplicamos la derivada de la función seno y coseno y las demás reglas que ya hemos estudiado para determinar un resultado específico en un ejemplo dado entonces bien eso ha sido todo por hoy les recuerdo suscribirse al canal de Brain on Tooth para continuar con este curso de cálculo en una variable y próximamente recordarles que el 17 de mayo inicia el curso de LaTeX a través de aquí de Brain on Tooth muchas gracias a todos